El proceso, en realidad es una pregunta que hay que mirarse muy adentro para poderla responder en relación a que a la mayoría de las mujeres no nos enseñan educación en fertilidad. Entonces, ese proceso es enseñarse, aprender todo el tiempo, a conocerse, a saber cómo corre el tiempo para las mujeres, cómo son nuestras decisiones, cuándo debemos decidirlo. Es una montaña rusa, literalmente, como lo han descrito otras mujeres y como se describe en la familia Isidere, es una montaña rusa de emociones, en donde todo el tiempo estamos tomando decisiones para ir hacia adelante, con la esperanza viva, con alegría, con desaciertos, pero siempre con el optimismo de que el objetivo se va a cumplir. Así fue el proceso. Pues, a ver, ¿qué puedo yo recomendar? Que se centren, que confíen, que acompañen, que es un proceso duro pero maravilloso, es bonito. Desde que se comienza el proceso hasta que sale exitoso, es bonito vivir todas esas etapas. Entonces, es puro acompañamiento, es estar ahí, es disfrutarlo, es no claudicar, es perseverar. Pregunta más bonita, a Rafael, yo que le diría a mi hijo, a Rafael, que lo imaginé exactamente como es. Gracias por estar, que completó mi vida, completó mi existencia y le dio sentido a muchas cosas que parecían tener sentido pero que yo no sabía por qué sucedía. A Elena, ¿qué le dirías? Que le bendigo el camino, que ser mujer fue lo mejor que le pudo haber pasado, que le voy a proteger su fertilidad y le voy a enseñar, que la voy a ayudar a ser una mujer de servicio para las otras mujeres y que me hace tan feliz todos los días, que le importa todo lo que tenga que hacer por ella. Que me hace muy feliz.